Buenas tardes hermanos, damos inicio al rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu dulce y amadísima esposa. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por todos los que se unen a esta transmisión en vivo y por quienes rezarán después en la grabación. Pedimos por nuestras familias, amigos, conocidos y quienes nos siguen en redes sociales, para que nuestra Madre Santísima, con su intercesión, nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez con más generosidad y alegría, como a nuestro Padre Dios le agrada. Pedimos por nuestras necesidades espirituales y materiales, por nuestros hermanos difuntos de nuestra familia, amigos, conocidos, por los más olvidados, por los más necesitados de la misericordia de Dios, y por los difuntos que mueren sin oración en cualquier parte del mundo, por las personas que sufren falta de salud, falta de trabajo, falta de hogar, falta de alimento, incomprensión, soledad, desesperación y demás necesidades que Dios sabe, tienen en el alma o en el cuerpo. Pedimos por la jerarquía eclesiástica para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la Iglesia Católica según el corazón de Jesucristo el buen Pastor. Pedimos por las autoridades civiles y del mundo entero, para que guíen a los pueblos que se les han confiado por los caminos de la paz, justicia y verdad, por los países que están en guerra, por la paz del mundo, la conversión de los pecadores, comenzando por la nuestra, por los exorcistas mexicanos y del mundo entero, para que el Espíritu Santo les fortalezca abundantemente y lleven a cabo su misión a ejemplo de Jesús, el Liberador. Pedimos todo esto a nuestra Madre Santísima en este Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Los misterios que vamos a meditar hoy son los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. Vosotras buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Virgen gloriosa, concédenos una fe ardiente en Cristo resucitado y la gracia de vivir una vida en Él, no por nosotros sino por Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús. El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo. Virgen gloriosa, concédenos vivir en santa esperanza, mientras que llega la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos, hasta los confines de la tierra. Virgen gloriosa, pide al Espíritu Santo, el inflamar nuestros corazones con el amor de Dios, para irradiar este amor entre todos nuestros hermanos, en Jesucristo nuestro Señor. Padre nosotre, cuí es in cielis, santificetur numentum, adveniam reniuntum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum cotidianum dano vis obie. et imite novis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas intentationem, sed libranos amalo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris, 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 tui Jesus. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris, 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 Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre, amén. Gloria Patria, et Filho, et Espíritu Santo. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum, amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús mío, perdona nuestros petados, libranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Virgen gloriosa, elevada a los cielos en la noche de este mundo, sé tú nuestra estrella que nos guía hacia Cristo, y nos lleve a la vista de su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, Madre y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María, y una corona de dos estrellas. Virgen gloriosa, coronada por Dios, reina del mundo, concédenos la verdadera paz en la verdad, la justicia y el reino de Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Rola, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia bendita eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Amén Dios te salve María Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen purísima antes del parto Amén Dios te salve María Dios te salve María y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflame llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad de ellas y de nosotros Cristo ten piedad de ellas y de nosotros Señor ten piedad de ellas y de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de ellas y de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten piedad de ellas y de nosotros Santa María ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia reúa por nosotros Madre de la Iglesia madre de la Iglesia Madre amable, ruega por ellas y por nosotros. Madre admirable, ruega por ellas y por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por ellas y por nosotros. Madre del creador, ruega por ellas y por nosotros. Madre del salvador, ruega por ellas y por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por ellas y por nosotros Virgen venerable, ruega por ellas y por nosotros Virgen laudable, ruega por ellas y por nosotros Virgen poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso disigne de emoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Torre de marfil, ruega por ellas y por nosotros Casa de oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la mañana, ruega por ellas y por nosotros Salud de los enfermos, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por ellas y por nosotros Consuelo de los afligidos, ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por ellas y por nosotros Reina de los ángeles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los profetas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los mártires, ruega por ellas y por nosotros Reina de los confesores, ruega por ellas y por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros Reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros Reina concebida sin pecado, ruega por ellas y por nosotros Reina subida a los cielos, ruega por ellas y por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por ellas y por nosotros Reina del mundo, ruega por ellas y por nosotros Reina del purgatorio, ruega por ellas y por nosotros. Reina de la paz, ruega por ellas y por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna, te rogamos nos concedas que meditados estos misterios en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada, Virgen María, imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la ferocidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado al rezo del Santo Rosario. Que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima nos bendigan abundantemente.